Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a esto que se llama Ponte de Ambiente. Mi nombre es César Ramírez y en el video de hoy vamos a hablar del ciclo del nitrógeno y cómo se está afectando por las acciones humanas. Bienvenidos. En un video anterior hablamos de lo que son los ciclos biogeoquímicos. Se los dejo en las tarjetas para que puedan verlo. Como los demás ciclos biogeoquímicos, el de nitrógeno es el que comprende todos los procesos bióticos y abióticos en los que este elemento se incorpora a los ecosistemas. El nitrógeno es el elemento más abundante en la atmósfera terrestre con un 78% aproximadamente y permite a los seres vivos elaborar compuestos como proteínas, aminoácidos y ácidos nucleicos. Los organismos como algas o bacterias especializadas pueden aprovecharlo sin que este haga parte del ciclo, mientras que para los animales es necesaria la intervención de las plantas y las bacterias para los procesos de fijación y absorción. Las bacterias de este tipo más comunes son los rhizobium, que colonizan las raíces de las plantas leguminosas. Otras identificadas en esta función son las bacterias Nostoc, Pasasponia y Francia. Inicialmente, debemos mencionar cuáles son los procesos naturales por los cuales el nitrógeno circula en el planeta. El primer proceso es la fijación biológica, que se produce por medio de las bacterias que hacen simbiosis con las plantas, específicamente con su raíz. A su vez, estas bacterias absorben el nitrógeno presente en el suelo sustrato, que es llevado a este por los rayos y las precipitaciones. Por otra parte, la amonificación se puede describir como el proceso bioquímico, mediante el cual el nitrógeno que fue consumido y absorbido por los animales y plantas, queda en el sustrato una vez terminado su ciclo vital y que se descomponen dejando nitrógeno amoníacal. Seguido de esto, la nitrificación comprende el proceso en el que el nitrógeno amoníacal retorna al suelo y es aprovechado por las plantas como nitrógeno nítrico. Debemos aclarar que este nitrógeno amoníacal puede pasar a nitrógeno gaseoso para regresar a la atmósfera o llegar a los cuerpos hídricos por lixiviación en el proceso que se conoce como desnitrificación. También debemos decir que el nitrógeno circula en la cadena alimenticia a través del consumo de plantas que realizan los animales herbívoros, que a su vez son consumidos por los carnívoros. El exceso de amonio que pueda llegar a ser consumido en este proceso de alimentación se libera a través de las excretas. El nitrógeno también puede llegar de manera artificial al suelo a través de los procesos de fertilización artificial que se realizan para la agricultura. Este proceso sumado a la tala de árboles, los monocultivos extensivos, el uso de combustibles fósiles y las centrales termoeléctricas repercuten en los niveles de nitrógeno y por ende afecta el desarrollo normal de este ciclo y la biodiversidad del suelo. Bien, y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, no olviden suscribirse, darle clic a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Y por favor, déjenos en los comentarios qué opinan acerca de estos métodos de agricultura extensiva que utilizan cantidades excesivas de fertilizantes con nitrógeno y cómo podemos, desde nuestro ámbito personal, colaborar para que esta situación disminuya y por ende disminuyan los efectos que tiene la naturaleza. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.